Preciosa interpretación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Queremos presentaros ahora al Colegio Bicalvaro con la pieza que han titulado Acercándonos. Ah, vale, pues me acerco. Ah, bueno, pues yo me acerco un poquito más. Pues nos acercamos hasta encontrarnos. Nos acercamos y nos miramos. Nos miramos y nos aceptamos. Nos aceptamos y nos respetamos. Nos respetamos y nos juntamos. Nos juntamos y bailamos. Pues venga. Muy bien. Podéis hacer aplausos, aplausos si queréis. Y aquí el último, mira. Tinc, titín, 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 titín. Bueno, bueno, bueno. Sobre todo, nos divertimos. Eso es. Y jugamos. Jugamos y continuamos. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Estamos a punto de encontrarnos! ¡Adelante! ¡Queda muy poco para reconocernos! ¡Subid a vuestros caballos! ¡Arriba! ¡Allá vamos! ¡Al colombre! ¡Cuidado! ¡Los callados a la vista! ¡Oh! ¡Un lanzamiento de agua! ¡Allá veo un túnel! ¡Cuidado! ¡Una culpa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así no vamos a conseguir nada! ¡Mejor empejanos al lándanos! ¡Buena idea! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Hola, 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 hola ¿Quieres hacer? ¡Sí! Gracias. Gracias.